Música Los apartamentos Caborzal se encuentran en la localidad cántabra de Cabuérmiga, a unos 10 kilómetros de la Reserva Natural de Sájare Sáya. Ofrecen jardines verdes, con zona de barbacoa y apartamentos con calefacción y conexión wifi gratuita. Los apartamentos presentan un estilo rural e incluyen muebles de madera oscura, vigas en el techo, paredes de piedra expuesta y un salón con televisión y reproductor de DVD. La cocina tiene horno, microondas y lavadora secadora. Se proporciona información sobre la zona y se ofrecen bicicletas de uso gratuito. En los alrededores hay muchas rutas de senderismo y, además, el Parque Nacional Picos de Europa está aproximadamente a una hora en coche. Los apartamentos Caborzal ofrecen aparcamiento y se encuentran a 40 minutos en coche Santander. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.